Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Vamos a mirar una predicción relacionada con México lindo y querido y Polonia. Vamos a ver qué pudiera estar pasando entre estas dos importantes selecciones, nuestros mexicanitos hermosos, haciéndole fuerza, lógicamente, a México. Pero pues vamos a mirar Polonia, que es un país, Dios santo, también es fuerte, ¿no? No sé si Lewandowski creo que es de Polonia, ¿no? Vamos a mirar a ver qué pudiera estar pasando entre México y Polonia. Vamos, México queda aquí, ustedes están viendo hacia la izquierda, y Polonia queda aquí hacia mi derecha. Vamos a mirar, entonces, energías que apuntan a estos dos seleccionados. México es un país que siempre ha sido protagonista en las copas del mundo, siempre. Es un país muy fuerte, es un país muy, muy bueno, muy aguerrido. Son estupendos. Vamos a mirar qué mensaje es importante de este primer tarot, de los angelitos. Esta es la base de todos los tarots. Entonces, qué mensaje importante pudiera estarnos dando este primer tarot. relacionado con el pueblo entre México y Polonia. A ver, vamos a mirar energías importantes para los mexicanitos y para Polonia. Concentrados, entonces, vamos a mirar. México y Polonia, entonces. México y Polonia. Vamos a mirar. Bueno, entonces, salen así estas cartas. Mexicanos hermosos, rectificar. Rectificar, que significa que van a haber momentos en el partido durante los cuales los mexicanos tienen que ponerse muy juiciosos, su director técnico, los jugadores, porque podrán estar cometiendo algunos errores de imprecisiones o cosas por el estilo. Así que sería importante que durante el partido, o va a pasar durante el partido, que muy seguramente el director técnico va a estar revisando situaciones relacionadas con algunos errores que pudieran estar cometiendo algunos jugadores. Polonia, durante el partido, podría estar recibiendo alguna revelación. Es decir, viendo que en algún momento del partido hay que cambiar la estrategia con la que se está empezando a jugar. Lo que significa que de entrada del partido va a estar un poquito confuso. Un poquito confuso. Esto es lo que estoy viendo en la primera parte de esta lectura. Un poquito confuso pudiera darse este partido. Para estos dos seleccionados tan importantes. Como les decía, México es un país aguerrido. Jugar con México nunca ha sido fácil para ningún equipo europeo, asiático, suramericano. Los mexicanos son muy buenos. Y siempre en los mundiales, cuando a Colombia le ha tocado jugar con México, le decía, ah, y le tocó con México. Claro, porque es que México es muy bueno. Es un equipo muy bueno. Vamos a mirar. Entonces, desde este tarot de los... Desde este tarot crístico de las almas, vamos a mirar, espiritual, vamos a mirar qué mensajitos, qué energías se pudiera marcar para cada equipo. Vamos a mirar, México y Polonia. Bueno, entonces, van a jugar con también un sexto sentido, es decir, en alguna parte del partido se pudiera dar que... se sienta ese equipo mucho más engranado, mucho más organizado. Así que, por intuición, estoy viendo que los jugadores puedan estarse comunicando de manera importante durante, por lo menos, la primera parte del partido. Estoy viendo aquí a un equipo muy valiente, Polonia, muy valiente, muy aguerrido, en una parte del juego casi que luciéndose, en una parte del juego importante. Vamos a seguir mirando qué pudiera estar sucediendo. Entonces, México-Polonia, mensajes desde estas cartas, que son cartas de los cristales y de los angelitos. Qué mensaje especial, qué energía importante pudiéramos entrar a ver entre México y Polonia. Vamos a mirar energías importantes, pero una energía importante entre México y Polonia para que las miremos. México y Polonia, vamos a mirar energías importantes, vamos a ver. México y Polonia. Bueno, viene para los mexicanitos que en algún momento del juego pudieran llegar a tener o a brillar en una parte del juego que les pudiera estar incluso permitiendo marcar un gol. No sé si sea un gol anulado, pero pudieran estar marcando un gol. Puede ser un gol anulado, vamos a mirar. Estoy viendo que Polonia también pudiera estar marcando un gol en el partido. Tal vez en la segunda parte, no sé si en la primera, pero estoy viendo que en una parte van a estar demasiado motivados. Van a estar muy, muy trabajando en equipo. También muy espléndidos. En una parte van a estar como casi que a la par, los dos jugando y jugando como muy bien los dos. Y pudiera haber como un gol anulado por allí, pero estoy viendo como que los dos pudieran estar marcando gol. Los dos pudieran estar marcando gol. Vamos viendo, entonces, más mensajes de los angelitos desde este tarot, que es el tarot de los arcanos mayores y menores, que nos puedan estar diciendo. A ver, algo importante para México y para Polonia. Vamos a ver, vamos a ver, entonces, México y Polonia. Entonces, vamos a ver, vamos a ver para estos dos equipos, para mis mexicanitos, qué mensaje viene, México y Polonia. Bueno, estoy viendo que pudiera estar ganando Polonia este partido a México, de pronto con un 2 a 1, algo así. Como que queda una reflexión finalizando el partido para México y es que las cosas se pudieran estar para siguientes partidos visualizando de manera distinta, de manera diferente por parte del director técnico. Veo que de pronto pueda incurrir en el partido, en una parte final del partido, en hacer cambios que a lo mejor no le puedan favorecer mucho a los mexicanitos y por eso, en posteriores juegos, como que el director técnico y su grupo de compañeros van a decir, bueno, sí, como que hay que cambiar ciertas situaciones y como allí cierto choque entre las personas que hacen parte, como vuelvo y lo repito, del equipo técnico de México, en donde, bueno, pero usted por qué no escucha, usted por qué nosotros le dijimos que hiciera, que sacara, que pusiera, algo así pudiera estar sucediendo. Y veo aquí la rueda del Arcángel Yereniel para el equipo de Polonia, que le está diciendo que después de que de pronto, al comienzo el partido estuvo un poquito tenso, en donde estuvieron jugando muy, muy, miren, de para, o sea, como de tú a tú, ya como que logra Polonia ubicarse en su juego y ganar tal vez por un 2 a 1. Eso es lo que estoy viendo ahorita, esa es la energía que me marca este juego. Ojalá que no fuera así, ojalá que sea México quien gane, ojalá que yo esté equivocada, me encantaría estar equivocada y que sean los mexicanos quienes superen este juego y quienes ganen este partido. Pero bueno, son energías, como lo digo, ojalá que en el momento en que empiece el partido las energías cambien, sean diferentes, pero por ahora es lo que puedo percibir, que México podría estar perdiendo, Polonia podría estar ganando un 2 a 1, algo así, podría estar viendo yo en el futuro para este partido. Y mis amores hermosos, mi amor, recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que te suscribas, que me regales un like, que actives la campanita de notificaciones y además que me regales un mensaje relacionado con esta lectura que ha sido hecha con muchísimo, pero con muchísimo amor y con muchísimo respeto para esta comunidad de Somos Ángeles, para mí, México lindo querido, y para todos ustedes desde luego, y nos vemos pronto. Bendiciones, los quiero mucho.